Y como coloquialmente dirían nuestros jóvenes, y si se ponen de acuerdo, señor Presidente y Ministro de Gobernación, muy feo. Las declaraciones del Presidente en cuanto a estas disposiciones de tránsito para los motoristas, también ha sido motivo para que los diputados metan su cuchara. Las contradicciones del Ministro de Gobernación y el Presidente de la República por las modificaciones a la Ley de Tránsito para los Motoristas, originó una serie de críticas. Es un tema muy delicado porque lo que está haciendo el Presidente básicamente es descalificar al Ministro. Estamos claros que la única persona que puede emitir otro acuerdo gubernativo, por así decirlo, para derogar un acuerdo gubernativo es el Presidente. Cuando salió el Ministro de Gobernación ayer diciendo que se iba a derogar la medida por falta de análisis, por falta de tiempo para poder adquirir los chalecos y para revisar bien algunos artículos de la ley, lo que asumíamos nosotros que contaba con el respaldo del Presidente. Lo que le llama la atención es que no es la primera vez que esto ocurre. En Guatemala no se puede estar improvisando. Tarjeta de circulación que va y luego que no va. Que bonos van y luego no van. Que chaleco va y luego que no van y que ahora sí van. Y así ha sido la administración actual en una prueba y en un error. Los parlamentarios esperan ahora que los dos funcionarios se pongan de acuerdo para establecer si están o no vigentes las nuevas disposiciones.